Bueno, pequeño pause, le presentamos a nuestro compañero Dani Ganchardo, que ya está conectado. Dani, buenos días. Te sumamos entonces al interactivo de hoy. Buen viernes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, Sebastián, Fernando? Buen viernes para todos ustedes y buen viernes para toda la República Argentina que nos ve y nos escucha todos los días a través de Ciudadano.unios a esta hora, en que convocamos a través de notas y comentarios la opinión de los habitantes de nuestro país. Estoy en un lugar realmente muy bonito del departamento de Luján de Cuyo, porque se llevan jornadas regionales que convocan a productores, a establecimientos educacionales y a todas las personas que quieren saber de qué se trata la producción agroalimentaria, no solamente de esta parte del país, sino de Argentina en sí, con una mirada interna y externa, de acuerdo a los trabajos que ya legendariamente realiza el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA. Por eso es que estoy con la ingeniera Analia Díaz Bruno, que además de ser responsable de este centro muy importante que tiene esta región del país, va a hablarnos de estas jornadas de puertas abiertas. Vemos muchísima gente y vemos expositores de todo el arco agroalimentario de esta parte de la región del país. Analia, la están viendo en toda la República Argentina a través de ciudadano.news. ¿Cómo está usted? Buen mediodía. Muy bien, felices de recibirlos hoy en esta importante jornada para nosotros. Bueno, muchas gracias. Vemos que hay muchos estudiantes. Sí, hoy es un día donde hemos tenido una concurrencia muy masiva de estudiantes, más de 3.000 se han dado cita acá en nuestra estación experimental, para poder disfrutar de la muestra de ciencia y tecnología y también de la feria de productos locales que hemos puesto a disposición de todos los presentes. ¿Desde cuándo hace que ustedes vienen realizando? Porque tengo entendido que es año a año que lo realizan y la convocatoria va creciendo. Sí, lo hemos realizado en diferentes puntos de la provincia. Acá puntualmente, en el departamento de Luján de Cuyo, desde el año 2017, que no teníamos esta propuesta para el público, pero es un público que siempre responde y que está ávido de poder venir a nuestra experimental y encontrarse no solamente con la ciencia y con las maquinarias que hoy hemos puesto a disposición para mostrar, sino también con los productores que ofrecen los productos directamente y sin intermediarios en las manos del consumidor. ¿Todo el sistema agroalimentario está aquí? Sí, es bastante completa la muestra. Se van a encontrar con huerta demostrativa, con distintas formas de poder tener la huerta propia en espacios pequeños. Hasta en un balcón se puede tener la huerta, entonces vamos a poder disfrutar de una muestra de huerta, también de maquinaria, de productos, hay hasta cerámicas elaboradas por los productores con los que nosotros trabajamos, cocinas solares y otros elementos que utilizan energías no fósiles para poder cocinar. Así que es bastante variada la muestra, sí. Usted sabe que me llamaba la atención porque cuando me dirigía acá al núcleo donde usted se encuentra, atendiendo a otros colegas y atendiendo a la gente, veía que estaba una muestra de aprovechamiento de energía solar y habían colocado una bandeja con un huevo para mostrar cómo se freía ese huevo con energía solar, ¿no? Ingenioso la demostración. Sí, este es el momento ideal para acercarse a ese sector porque seguramente toda la comida que han puesto a cocinar ya está disponible, pero lo cierto es que se puede cocinar cualquier alimento con esa forma y con artefactos que lo que hacen es concentrar la energía del sol para poder cocinar los alimentos y son muy efectivos, sobre todo en esta zona del país. Como verán ustedes, de acuerdo al diálogo que estamos manteniendo con la ingeniera, no solamente está la muestra agroalimentaria, sino cómo se utilizan las energías, las energías, bien digo, renovables, eólicas y en este caso la solar, ¿no es cierto? Y es muy importante, ¿no? La gente, ¿qué más lo interesa? Ver y experimentarse en general. Sí, bueno, hay muchas cosas que se pueden ver y que quizás muchos no sepamos cómo funcionan, como por ejemplo, bueno, aquí se consume mucho vino, pues somos grandes productores y lo que hay son espacios demostrativos donde se puede ver cómo se fermenta la uva para que se transforme en vino. Algunas cuestiones no tradicionales como es la fuente, forma de cultivar hongos comestibles, que se pueden cultivar a pequeña escala, a escala familiar, pero también a mediana escala, y tener a disposición hongos que son comestibles y que aportan gran cantidad de vitamina B en nuestras dietas. También se puede apreciar algunos estanes que tienen microscopios para que nosotros veamos cómo son los insectos benéficos, los distinguamos de los no benéficos, también distinguamos algunas mosquitas que casi no se ven, pero que son muy importantes para la variabilidad y la biodiversidad de nuestros ecosistemas. Aquí sí que se van a encontrar con una diversidad enorme en lo que es la parte científica. La última pregunta, porque nos gustaría quedarnos un rato largo, porque estoy seguro que las personas que nos están escuchando y nos están viendo están muy entusiasmados. ¿Cuál sería el máximo objetivo tras esta muestra para esta institución tan importante que usted representa, el IND? Sí, el sentido que tiene nuestra institución es siempre, se lo da la gente que está acá adentro con su capital humano y la formación de primer nivel que tenemos, pero se lo da la sociedad. En tanto la sociedad pueda utilizar nuestras tecnologías, pueda serle útil lo que tenemos para decirle, y las líneas de investigación que tenemos sirvan para mejorar el desarrollo regional y mejorar nuestra matriz productiva, entonces habremos cumplido nuestro objetivo y creemos que es, en ciencia y técnica, la mejor apuesta que puede hacer el Estado Nacional es en favor de los productores y las productoras que están queriendo hacer inversiones nuevas, por ejemplo. Ingeniera, muchísimas gracias por haberse tomado estos minutos con nosotros, ya que estaba teniendo mucha gente y ha tenido esta movilidad, muy amable. A ustedes, un placer, los invitamos para que concurran hoy y mañana, quienes estén por acá cerca, no se lo pueden perder, la verdad que lo van a disfrutar. ¿En qué horario? De 9 a 18 están abiertas las puertas para que disfruten plenamente de la muestra. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, yo adhiero a lo que dice la ingeniera Analia Díaz Bruno, que es la convocatoria para todas las personas, ¿no?, de la región y de esta parte del país, por la calle San Martín, que es la principal arteria que se dirige al departamento, o a la ciudad cabercer, el departamento de Luján de Cuyo, está el ingreso de este imponente predio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, que tiene aquí, que es legendario, por cierto, quien no lo conoce, no conoce la provincia de Mendoza, es como no conocer el vino o disfrutar del sol nuestro, ¿no? Esta institución es señera y es cara los sentimientos productivos de esta parte del país, tan cara que voy a colocar un dato de referencia. Cuando acá un presidente de la nación o un ministro de Economía tuvo que hacer un anuncio para el sector agroalimentario, vino a este instituto. Este fue la base, este lugar fue la base y seguirá siendo, obviamente, la base para que sean anunciadas medidas hacia el sector del campo. Sebastián, Fernando, es todo por el momento. Usted en estudios. Muchas gracias, Dani. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.